El título 2 del proyecto de Código de las Familias, que trata sobre la discriminación y la violencia en el ámbito familiar, está entre los más debatidos durante la consulta popular. Todo acto que yo cometa, o cosas que deje de hacer, que impliquen una afectación a la dignidad humana y que con ello tengan por objeto, por resultado, marginar a alguien, a un miembro de la familia, por razones de sexo, por razones de género, por razones de orientación sexual, de identidad de género, inclusive de creencias religiosas. La violencia física o psicológica que se produce dentro de los hogares, basada en el género, sexo, edad o discapacidad, ya sea por acción u omisión, directa o indirecta, caerá todo el peso de la ley sobre él o los victimarios. En esta nueva norma se incorporan aspectos como el maltrato verbal, como el maltrato físico, como el psíquico, como el sexual, que decir del económico patrimonial, pero está incluida aquí también la desatención a las personas. La protección a las víctimas de violencia doméstica se refuerza legalmente sin prescripción. Quien se considere víctima o tenga conocimiento de que alguien está ocurriendo hecho de esta índole puede de inmediato solicitar a los tribunales la protección de esta víctima, de esta persona, de que se solucione este asunto. El proyecto de Código de las Familias beneficia a todos los miembros sin distinciones. Hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, ancianos, desvalidos, personas discapacitadas, todas somos iguales y cada una tiene una cuota de responsabilidad. Esto viene a reforzar los derechos de las personas, viene a incorporar una nueva mirada, una mirada donde todos jugamos un papel importante, pero todos tenemos un espacio, un espacio que el resto de los miembros de las familias están obligadas a respetar, están obligadas a participar en la conformación de las familias cubanas. Las familias cubanas estarán más protegidas con el nuevo código que pone la dignidad del ser humano en primer lugar. Pedro Fonseca, en directo.